qué tal mis tíquer aficionados cómo están bienvenidos a otro episodio hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden empezar su negocio de camisas desde casa claro con la cortadora de vinilo que nosotros usamos que la graf tec se 6060 o cualquier otro tipo de cortadora de vinilo claro también vas a necesitar un software que es el corral draft 6 una computadora yo uso la asus que es muy buena marca y la estrella del día de hoy es este vinilo que es especial para la ropa para que tú puedas hacer este tipo de estampados que es el cícero y si wheat y voy a dejar los afiliados de todo abajo te aconsejo que tú empieces a explorar así para que tú te independices y corras a tu patrón que todos amamos ese patrón que como joder y bueno quiero darle las gracias a todos nuestra gente que nos ha apoyado desde un principio a toda esa gente que ha comentado ha compartido ha dado likes y también a la gente que compra en parte de nuestros afiliados que hace posible que nosotros sigamos ofreciéndoles ustedes contenido útil y si tú ocupas material y vives en eeuu o en cualquier otra parte del mundo estoy seguro que amazon te puede proveer ese material que tú ocupas y nosotros te lo agradeceríamos muchísimo y de nuevo muchas gracias pues bueno vámonos al proceso este tipo de vinilo ya trae integrado el pegamento les voy a mostrar a qué me refiero ya no necesitan comprar adicionales y claro para este tipo de proceso yo les recomiendo que ustedes usen camisas de que tengan de material algodón y poliéster porque para el estampado es mejor hemos notado que cuando usa 100% algodón rechaza más el estampado así para que tú no tengas problemas con tus clientes aunque es un poco más cara pero más vale invertir más y que cuides tu imagen porque no quieres ser conocido por vender mal producto voy a dejarles también unos sitios allá abajo que yo uso para donde compro mis camisas en mayoreo ok la forma que tú preparas el vinilo es igual que los stickers y se preguntan tal vez por qué lo sacamos así aunque ya lo hemos mencionado en varios vídeos sacamos el vinil bastante enfrente si vas a imprimir varios diseños y esta plotter la 660 tiene unos mecanismos para bloquear aquí atrás no sé si los miran esto es como los atornillas así y bloquea el vinilo evita que se mueva cuando está cortando una vez que ya lo tienes bloqueado y que tienes más o menos estas líneas de bases que tan recto está el vinilo y ahorita ya que lo tienes listo ya nada más bloqueas la que hace así el vinilo y le presionas el 1 para que haga un scan y ahorita van a ver a qué me refiero el vinil se va sin que se moviera para nada ya está listo para imprimir un diseño largo y grande que para eso sirve eso una de las cosas que si tú eres nuevo en esto y que necesitas saber es que los stickers se imprimen así como lo ves en la pantalla pero las camisas no tienes que hacer lo que llaman espejo o en inglés mirror que es esto tienes que mandar la imagen así para las camisas porque este el pegamento lo trae al revés no es algo que lo vas a poner encima tú como los stickers y ese ya viene integrado ahorita mi navaja ya está media usada cuando tú compras una navaja nueva la navaja la tienes que hacer pruebas hasta que encuentres el cortado perfecto bueno lo que se imprime nuestros diseños déjenles mención un poco sobre el marketing yo uso facebook para anunciar mis servicios ahí en los grupos de compra y venta que están casi en todo el mundo o grupos de clasificados yo te invito a que te suscribas a esos grupos y hagas tus anuncios ahí a nosotros los que nos mantienen muy ocupados es enfocándonos con gente de construcción gente que tiene negocios porque ellos te van a pedir uniformes todo el tiempo una cosa que yo te aconsejo es que siempre les seas honesto incluso para darles malas noticias no te les escondas siempre cuida mucho tu imagen y también tú pide les un mínimo de una docena y siempre pide les un down payment o un pago por adelantado la mitad de su total y durante los precios pues a muchos nos han preguntado sobre nuestros precios pero es que es difícil dar un precio exacto porque depende mucho en tu área local así que algo que nosotros todo el tiempo recomendamos es que tú averigües localmente con los que hacen lo mismo proceso pregunte este averigüe sus precios para que más o menos tú te des una idea ok como ven amigos ya le quitamos los residuos aquí al sticker y a esto me refería el pegamento ya va integrado por eso dije que se pone al revés se manda en espejo la imagen es porque el pegamento está de parte de abajo así que ya nada más la volteas plancha se el adhesivo se activa y se pega la camisa y como ven así es como va a quedar el diseño y otra cosa que te van a preguntar mucho es si el sticker se despega esa es una de las más frecuentes que nos hacen y la respuesta es no porque por eso yo recomiendo que tú compres camisas de algodón y poliéster porque esa es mejor para este tipo de proceso que es el estampado la temperatura de la plancha para este tipo de vinilo que es el cizar y si weed que usamos nosotros debe de ser de 320 grados fahrenheit y debe de estar a 7 a 17 segundos ahora lo que vamos a hacer es se tiene que dar una prepasada como ven está arrugada la camisa y se tiene que darse una prepasada por unos segundos nomás y ahora ya está lista está calientita y se le quita todo lo que lo malo que puede hacer que se despegue el sticker bueno como ven ahí ya está nuestro diseño listo y este como ven se puede despegar rápido caliente como ven amigos ya terminamos de hacer este proyecto y eso es todo lo que tú puedes hacer con esta cortadora de vinilo con este software con la computadora y este es el material que vas a ocupar para las camisas el cizar y si weed y claro tienen varios colores ahí que tú puedes escoger voy a dejar los links abajo y también de unas planchas que a lo mejor si te interesan hay de diferentes precios muchas gracias amigos de nuevo suscríbanse a nuestro canal para más contenido útil para ustedes y sigan haciendo sus preguntas sigan apoyando el canal para que si nosotros sigamos haciendo vídeos que a lo mejor ustedes les puede ser útiles también le agradezco a todos los que nos han seguido a facebook en el grupo de sticker aficionado también ahí tenemos luego live vídeos vídeos en vivo los invito de nuevo que se unan ahí voy a dejar el link abajo y también del lugar donde yo consigo las camisas para que ustedes si viven en eeuu puedan conseguir ustedes sus camisas en mayoreo a buen precio muchas gracias de nuevo y nos vemos para el siguiente episodio chao